Buenas tardes a todos y bienvenidos al Palacio Consistorial. Que es una satisfacción recibirles aquí en Cartagena por muchos motivos. En primer lugar porque representan a una institución que orienta todas las acciones y las políticas que definen un poco la acción de gobierno de la Unión Europea. Que su opinión es muy importante y por eso nos interesa que se lleven la mejor idea de cuáles son nuestras necesidades y nuestras oportunidades en Cartagena. Que durante su visita estoy convencida que con la consejera, el director del Info, el director general de Europa y nuestra cartagenera Lucía Huertas, van a aprovechar seguro el conocimiento de todo lo que podemos ofrecer. Durante la visita estoy seguro de que has tomado advantage con el conocimiento que es ofrecido por el ministro regional, por el director del Instituto de Development, por el director de las Aferas y por la Lucía, por el oficio de Bruselas, que tienes la oportunidad de experienciar todo lo que tenemos que ofrecer aquí en Cartagena. Saben que Cartagena es la capital industrial de la región de Murcia. Somos además el mayor puerto del sureste, un puerto que tiene dos dársenas, una de ellas en el Valle de Escombreras, que está especializada en el servicio a la industria. Y que tanto el puerto como nuestra industria, especialmente la energética, se encuentra en estos momentos en plena transformación. Por un lado, en el puerto estamos preparando la ampliación para acceder a nuevos mercados y también contribuir del modo más sostenible al transporte de mercancías. Y que nuestras empresas están haciendo las reformas y los proyectos necesarios para ser más sostenibles y eficientes. Quiero señalar uno en concreto que creo que va a ser el más competitivo aquí en Cartagena de cara a nuestro país, España, que es el hidrógeno verde. El año pasado se creó ya en Cartagena la plataforma del Valle del Hidrógeno Verde para toda la región. Cerca de 30 grandes empresas y centros de investigación y administraciones nos unimos con el compromiso de desarrollarlo y de hacer lo posible. Y estamos a la espera de que se concedan todos los fondos de la Unión Europea al gobierno de España para que se instale aquí toda la industria en torno al hidrógeno verde. El año pasado, en Cartagena, creamos la plataforma del Valle del Hidrógeno Verde de todas las regiones, alrededor de 30 grandes empresas, centros de investigación y administraciones. Nos juntamos con el compromiso de colaborar entre los otros y hacer Cartagena uno de los principales póles del desarrollo del hidrógeno verde aquí en España. Que consideramos que es una oportunidad, pero también una necesidad, porque nuestras empresas necesitan esa transformación verde para no desaparecer. Obviamente, el hidrógeno verde para Cartagena es una oportunidad, pero también es una necesidad, así que el polo energético no desaparece. Para todos estos cambios, contamos siempre con la presencia y el conocimiento de la Universidad Politécnica de Cartagena, que es una de las cuatro universidades en nuestro país que está aquí. Para todos estos cambios, estamos contando con la ayuda y la experiencia de las grandes empresas y también con el conocimiento de las universidades, especialmente la Universidad Politécnica de Cartagena, que, en este caso, es parte de un consórcio europeo de las universidades. Y ya para terminar, como sé que la mayoría de ustedes son alcaldes o concejales y que conocen bien la importancia de diseñar estas actuaciones políticas, bueno, pues decirles que contamos con planes estratégicos para poder desarrollarlos y la unión de las empresas, la universidad y todas las instituciones locales y regionales para conseguir. Y que espero que disfruten de la experiencia. Hace más calor del habitual. Normalmente la brisa mediterránea cartagenera te da un poco de respiro, pero es verdad que estos días están siendo muy calurosos y que es un placer recibirles y espero que tengan una grata estancia en la ciudad. Gracias. 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 Como vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, como comisionado de la Comisión Econ, ¿puedo decir, en mi propio lado y en mi lado de mis colegas representando algunas de las grandes regiones de Europa, con absoluta sinceridad, qué gran privilegio es estar aquí? Quiero agradecer al equipo, a la Consejería, a la Dirección General y al equipo de la Comisión Econ, a la Dirección General por la fantástica organización, y que lamenta no estar quizá con el atavio adecuado, pero que por el calor tan circuncidante que hace, pues ha tenido que elegir este. Y la historia más increíble. Y vimos esa historia nosotros mismos la noche, cuando travesamos las calles de Cartagena, que quiere resumir un poco la experiencia que han tenido desde que están desde ayer por la tarde en Cartagena, la hospitalidad de la gente, los comercios, la vida que tiene la ciudad, y principalmente la cultura. Han podido experimentar con una visita la gran valor cultural que tiene esta ciudad, y para ello los ha dejado maravillados. Y finalmente, hemos tenido la gran placer esta mañana de visitar, lo he describido como centros de excelencia, realmente positivas fuerzas aquí en la economía local y en la región, Repsol y Navantia. Y es increíble que vean los pasos que están tomando en términos de desarrollo, en términos de innovación, competitividad, y todas las otras áreas, las diferentes competencias que hablamos mucho sobre en la Comité de la Región. Pero todo eso necesita fuerte liderazgo, y quiero dar particular tributo a los líderes civiles aquí, en el nivel local y regional. Obviamente, estamos en tu tón hall aquí, quiero dar tributo a ti, Mayor, a tu regional minister que ha estado tomando tiempo de su tiempo de su tiempo, que está con nosotros con nosotros todos los días, de nosotros, Adrián, y este señor, también, no puedo creerlo, pero no puedo creerlo, no puedo creerlo, pero no puedo creerlo, a tu líderes civiles aquí, a tu local y regional nivel, es tan importante. Y finalmente, solo quiero decir, que he estado en la Comité de la Comité de la Región, particularmente en los últimos 12 meses, y he escuchado Adrián y Lucia, dar la narrativa de esta región muy, muy especial, pero es solo cuando llegas aquí que experiencias a la primera mano esa narrativa, y tengo que decir que ha sido un viaje memorable, y estoy honrado de estar aquí, y a mi nombre de mis colegas, concluyo como puedo, muchas gracias, muchas gracias, es un placer. Sí, lo que ha comentado, que han tenido, durante esta mañana, han tenido la oportunidad de visitar, como él los ha llamado, dos centros de excelencia, tanto Repsol como Navantia, y han podido ver en primera persona cómo en la región las empresas están haciéndose más resilientes, más innovadoras, están transitando esa transición verde y digital tan necesaria, y principalmente la acogida que se les ha dado, principalmente a las autoridades, tanto la consejera que ha estado la mayor parte de la mañana con nosotros, Tuno L que nos ha recibido aquí, y principalmente lo que son los valores que se rescatan en el comité de las regiones, los ha visto volcados en el entramado que tiene aquí la región de Murcia, y principalmente como nosotros desde allí en Bruselas intentamos todas las veces tratar de transmitir lo que se hace aquí, pero una vez que él ha podido visitarlo y verlo en persona, le ha resultado muy positivo y muy inspirador para el resto de las regiones, y por eso os da la enhorabuena a las autoridades tanto regionales como locales por el excelente trabajo que se está realizando en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias.